No tengo información sobre este caso. Lo que sé, porque ya es de dominio público, es que durante el gobierno del presidente Peña se llegó a un acuerdo con legisladores del PAN para que se aprobaran las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal y la reforma energética. Y de acuerdo al director de Pemex de entonces, se entregó dinero a los legisladores para que votaran a favor de la reforma energética, una reforma desde luego privatizadora que buscaba a entregar el petróleo de México a particulares nacionales y extranjeros. Eso es lo que está investigándose. Por eso está detenido el exdirector de Pemex y está detenido un ex senador del PAN y está abierta la investigación.